Que del mediodía quince hay dimensión Nosotros regreso aquí por nuestro espacio El toque del mediodía por Telenor Canal 10 310, 1014 de óptimos cable Nuestra plataforma Telenor.com Raquel Ortega Caramba, me hacía falta compartir contigo Aquí estábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Excelente, mucho trabajo Sí, sí, vimos tus reportajes aquí Mucho trabajo Tú no nos escuchabas muy bien a veces Bueno, el día que estuvimos hablando Esa es una garabía terrible Era el partido de Puerto Rico y República Dominicana Donde Puerto Rico estaba perdiendo República Dominicana Vino un honrón que se fue arriba Y eso fue algo apoteósico Sí, 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 la señora le dio un ataque No, a ella no Aparte de la señora Pero nunca le echan agua, ¿verdad? Sí, no, le echan agua Buenas tardes, amables televidentes Gracias por estar ahí Así es Bueno, es importante toda esa anécdota Y de seguro que tú lo disfrutaste mucho Todos los viajes Sí Nosotros aquí mirándote feliz Yo le doy gracias a Dios, Raquel Que he podido desarrollar en mi vida profesional un trabajo Que combine el placer con el trabajo No, no, y el trabajo que tú realizas te da placer también Sí, es una forma pero no deja de ser un trabajo Lógico Fíjate que mientras otros disfrutaban Yo disfrutaba momentos solamente porque tenía el compromiso de grabar Así es Porque andaba con nuestro compañero y socio, Juan José Rodríguez Que teníamos que hacerle de camarógrafo Ya A la vez que también tenía que recolectar informaciones Deportar, camarógrafo, de todo un poco Es un compromiso que uno a veces se ve bonito Pero no, uno lo disfruta como uno quisiera Lo disfruta el que va simplemente a disfrutar De afuera se ve muy bonito todo Sí, sí, pero es nada De todas formas la experiencia siempre es muy importante Sí Ser el Caribe ya llevamos desde el 2 Desde el 1990 No, desde el 2000 No, estamos en el 2020 Llevamos ser el Caribe Desde el 2000 Desde el 99 Sí, pero tenemos 20 coronas Está la número 20 Sí, está la número 20 La número 20 Somos el país con más corona de ser el Caribe Correcto, así es De pública dominicana Bueno, Roberto, en otro orden también Estamos ya en la semana decisiva de las elecciones La recta final La recta final, indiscutiblemente Ya hoy lunes El lunes 10 Solo el domingo son las elecciones Pero hay unos plazos establecidos Que ya se terminó El pasado viernes terminó el plazo Para las encuestas Dar a conocer resultados De sondeos y demás O sea, las firmas encuestadoras Ya nadie puede salir O sea, que las firmas encuestadoras Que dieron ciertas posiciones Ahí quedó Esas son las últimas Esas fueron las últimas medidas Y termómetro de ese momento Y para el día 3 El próximo jueves Es el último día Para hacer toda la campaña Proselitista hacia afuera Masivas Ya Seguirán reuniéndose Los cierres de campaña Los famosos cierres de campañas Hasta el jueves Así es Y el viernes Entonces para los medios de comunicación Ya No debe salir ningún tipo de publicidad Disponible hasta el viernes Ningún tipo de publicidad Disponible para promocionar Absolutamente a nadie Así es Ya están en los últimos aprestos Se están entregando La Junta Central Electoral Está entregando todos los kits Que son los bultos Con todos los materiales electorales Y también los materiales tecnológicos Porque aquí en San Francisco Macorís Hay que recordar Que aquí será realizado El voto automatizado No así en los restantes Municipios de la provincia Suman unos 18 Incluyendo al Distrito Nacional Los que van a tener Voto automatizado Y 140 Voto manual Así es Que la orientación Es para que el ciudadano Conozca e investigue A sus candidatos Ahora estamos viendo Mucho Unas cifras muy altas De candidatos A regidores Que es lo que Es la novedad Del proceso Que es preferencial En novedad De que tenemos Dos elecciones Consecutivas Prácticamente Con meses de diferencia Febrero y mayo Mayo la presidencial Y febrero las municipales Y en novedad De que podamos Seleccionar directamente A nuestros regidores Eso no ocurría antes Sino que era por el arrastre Pero eso es un despliegue De regidores Que parece que está haciendo Campaña Para diputados No O para senadores Así mismo es Entonces investiguen bien Su historial Sus propuestas Si es que la dieron a conocer Para que ustedes realicen Un voto de concisión Luego no se pasen Los cuatro años Con el lamento De que Qué mal elegimos Porque somos nosotros Los responsables La única vez que tenemos El poder En esos segundos De marcar Y elegir Quienes serán Nuestras autoridades Es cada cuatro años En las elecciones Entonces sepamos Valorar ese poder Que fortalece la democracia Eso es así Eso es así Mira Raquel Por otro orden Sigue el virus Coronavirus Sí Debemos actualizar esto Que cada día Va calando Por ejemplo Oficialmente China ha reportado Unos novecientos Y tanto Ya de fallecidos Y cientos de miles De infectados Digo oficialmente Porque extraoficial Claro Se dice que hay Que triplica Quizás Que las informaciones Que se dan Son falsas Dicen mucho Lo que China Muchas ciudades Están totalmente Paralizadas La gente No está saliendo A las calles Bancos comerciales Cerrados Sí Tiendas cerradas Las consecuencias Económicas son altas Sí mira Y la gente No ha explotado Pero ya la Organización Mundial De la Salud Dice que Apenas es la punta De la iceberg Los casos Que se están infectando En diferentes partes Fuera Fuera de China Porque fuera de China Han ocurrido casos Como en Alemania Por ejemplo Que no han viajado A China Entonces ¿Cómo fue? Entonces El consumo De los alimentos En Estados Unidos Sí Y ya hay el primer Caso latinoamericano Un argentino Que estaba Está en un crucero Y está varado En Yokohama Entonces Están varados ahí Están en cuarentena No se dice No dicen La situación real En que está Se desconoce totalmente No sabemos por qué Se niegan las informaciones O no se dice Porque crea Una bola De humo Alrededor de la información Peor Que lo que causa Es una reacción negativa De la población Porque hay muchas informaciones El temor es que se oculte La realidad de esto Que ocurrió el 31 de diciembre Las primeras informaciones Que se dieron a conocer De los casos febriles Ya el 7 de enero Entonces Que detona El boom En Wuhan De esta nueva cepa Del virus El NCOV El coronavirus 2019 Yo Desde que Oí primero La noticia De que China iba a construir Un hospital Que lo construyó En tiempo En una semana Yo dije Esto no es un relajo Es así No es un relajo O sea Tú vas a hacer Lo que hizo China Un hospital Para poder Tratar los casos Y creo que Y ya saliendo Un poquito Aunque dentro Del mismo tema Estaba viendo Corto De la serie De los Simpson Que oye Ni de Astro Adán Ellos como que La han pegado En muchos temas No, no Casi en todo Hay un capítulo Del año 98 Donde Hay una Simpson Compra un equipo Y se lo mandan Por correo Pero en este caso No fue de China Sino de Japón Y dentro Y dentro de eso Un empleado Donde venían La máquina Estornudó Y se ve El muñequito Contamino a todo el mundo Que entró a la caja Y así Mandaron Diferentes Paquetes A Estados Unidos Donde todos Fueron infectados Con un virus Mortal Que venía Por en este caso De Japón No de China Una gran similitud A lo que estamos viendo Y por ejemplo El mismo caso De Donald Trump Hubo una serie De los censos Que ponía a Donald Trump Como presidente De los Estados Unidos Donde Donald Trump Ni soñaba Con Kobe Bryant También Hay un capítulo Que él se ve Cayendo de Pero ahí La caricatura Se veía Que él salía ileso Pero no entremos A ese tema Porque es un tema Muy profundo Que conlleva muchas cosas Pero sí Hay muchas cosas Que he mencionado De este virus Que se desconoce República Dominicana Recientemente Tenía una familia Que estaba En cuarentena Le hicieron Todos los análisis Y salieron Negativos Y ya Bueno salieron Eran unos pasajeros Y ya por los niveles De escala Que venían realizando En cada uno De los lugares Le toman El mismo protocolo Le hacen Los análisis Y esos análisis Se mandan A investigar Para Miami Entonces Ese fue el procedimiento Que se llevó Y todos salieron Sin ninguno Síntomas En este sentido Pero mira Son cuarenta mil Ciento setenta y uno Contagiados Esas son las cifras oficiales Y la noveciento Ocho infectados No, claro que sí Va muchísimo más Ya los fallecidos Los fallecidos Novecientos ocho fallecidos Claro que sí Son cientos y píqueles Miles sospechosos Del virus Y ya identificada Porque le hicieron el análisis Están los cuarenta mil Segundos La Organización Mundial De la Salud Es Raquel Que estoy bien preocupado Es que en países como China Donde la tecnología La medicina Es mucho más avanzada Estados Unidos Entre otros países Que nos llevan años luz No han podido contener Este virus ¿Tú te imaginas Países Desermundistas Como República Dominicana Porque aún no hay vacuna O sea Necesitan casi Quinientos millones De dólares Para los medicamentos Para paliar La enfermedad Si es de cubierta a tiempo Están demostrando Que no tienen los recursos Necesarios Están pidiendo ese dinero Y a eso sumarle también Bueno en China En China se le terminaron La máscara Incluso El presidente ruso Se me va el nombre Putin Putin Vladimir Mandó Toneladas De equipos Médicos Para Para los chinos Porque se la han terminado De mostrar los países Amigos Mostrar su solidaridad Mira Tú mencionabas Los dominicanos Ahorita Los dominicanos Están en un nivel De ansiedad Muy fuerte Sobre todo Porque dicen En una llamada Que hicieron a la directora De un medio nacional Aquí CDN Para hacer Directos De que le están Ocultando la información Y que no hay coherencia Con lo que sale En los medios de comunicación A la realidad Que ellos están viviendo allá Que tienen muchísima escasez Que tienen muchísimos problemas Y que quieren Que por Dios República Dominicana El canciller Que es lo que vamos a hacer Que es lo que van a esperar Ya Brasil Se dio a conocer la información El día de hoy Mandó un avión Para buscar a su gente Había un protocolo De estos estudiantes Sacarlos junto Con la persona de Brasil Pero no Pero parece que Brasil No quiso No hubo la coordinación El protocolo Entre países Para extraer O sacar Estos estudiantes Que todavía están allí Asustados Están desesperados Y no para menos Tampoco veo En los aeropuertos Bueno Recientemente estuve En Nueva York En el Kennedy Lo mencioné Cuando vi No vi ese protocolo Ni esa alarma De que Gente con máscara Ni nada de eso Ahora mismo Acabo de ir a Puerto Rico Tampoco en el aeropuerto De aquí En el Aeropuerto Doctor Francisco Peña Gómez En las Américas No vi tampoco Ese protocolo Ni este Ni este asunto No sé si Porque son vuelos A Puerto Rico A Estados Unidos Pero creo que La alarma Es para que Cualquier vuelo Porque tú no sabes De qué escala tú vienes ¿Entiendes? Pero si lo saben En el aeropuerto Y tienen que avisar A las autoridades Antes de llegar Entonces quizás Por eso tú no ves El meneo Como decimos los dominicanos De preparación Porque es muy Tiene que ser muy directa La atención Por eso pasó Con las cinco personas Que venían procedientes Algunos de China Y que ya habían venido Haciendo escala Y que en cada una de esas escalas Le habían asumido Ya el protocolo Entonces por tanto Dio negativo Y no hubo Ningún problema Que tomar en consideración En ese sentido No nos llevemos De las noticias falsas Que están corriendo De las redes sociales Les invito a todos ustedes A que busquen información Y vayan directamente A la Organización Mundial De la Salud OMS Usted lo pone así en Google Y entra a su página oficial Ahí tienen Lo primero Cuando abres la página Lo primero que presenta Que usted le pueda hacer preguntas Todas las que quiera Sobre el coronavirus Y que las autoridades médicas Le contestan de una vez Ese es el primer espacio Ahí arriba en la página Así que no se lleve De lo que dicen en la calle Porque también La desinformación Mata Mata de manera silente Mata de manera lenta Y es lo más terrible Que pueda ocurrir Cuando es un proceso De enfermedad Mucha gente dice Que para qué alarmarnos tanto Si el H1N1 Está matando a más gente Aquí en el país y donde quiera Y en el mundo Es cierto Pero H1N1 Tiene medicamentos establecidos Vacunas para ellos Pero el coronavirus La nueva cepa No No la tiene Entonces por eso Es la preocupación Que la podemos confundir Con una gripe normal Sencilla Y puede causarnos Llevarnos a la muerte Rápidamente Es bueno que Aunque el coronavirus No está aquí En República Dominicana Gracias a Dios Hasta ahora Pero si usted tiene algún síntoma Vaya a su médico Chequee y den un seguimiento Si usted ve principalmente Uno de los síntomas Por el cual Se identifica Mayormente Es por la fiebre alta Que se mantiene Y no baja O sea si usted tiene varios días Con fiebre alta Es bueno que Vaya al médico Pero no espere una semana El segundo día Ya vaya al médico De una vez Raquel Llegamos al fin